Próximo 21 de octubre 2017 2017 Dispare MoMA Club El mejor antro de Coutla Morelos Presenta Electro Urban Party An Electronic Night Invitada especial Directamente de Ibiza Y rumbo al Ultra Festival México Hacia una escala con nosotros DJ Marisol Grajales Marisol Grajales Totalmente en vivo 21 de octubre 2017 La belleza que conquista Noches de Ibiza DJ Marisol Grajales Reserva desde hoy Localidades casi agotadas